Prendido estoy, bien convencido Saquen botellas y porros para acabar amanecidos Ya me acosté pero yo no me he dormido Saquen otra ronda que para esto yo respiro Prendido estoy, bien convencido Saquen botellas y porros para acabar amanecidos Ya me acosté pero yo no me he dormido Saquen otra ronda que para esto yo respiro Me dicen que lo que hago está mal para mi vida Yo pienso lo contrario, he tomado esto con medidas sin salida No, me encuentro como quería Disfruto de lo malo para que esta fiesta siga Pero soy mexicano orgullosamente Hay quienes se disfrazan, niegan su color y gente Por eso soy así y así es como he sido siempre Escuchando norteño, la banda fierro pariente No ando nada perdido, ando entrando en ambiente Dicen que enloquecido, que me rebota la mente Que le baje a la peda o en una de esas quedas No intenten imponerme que aquí no hay toque de queda Lo mismo estoy, estoy cerveza, quien se avienta la misión Me pierdo tres días completos a gusto con mi abandon Y al día siguiente ando grave fumando, acabo volando Casi no la lograba que estoy vivito y coleando Ando como he querido, no me toque en que ando chido Lo que se fue, se fue y por eso brindo Ya perdí la cuenta de todas las que me chingo Ando como he querido, no me toque en que ando chido Lo que se fue, se fue y por eso brindo Ya perdí la cuenta de todas las que me chingo Tres veces a la semana me la paso bien chido Y aquí pa' ir aprendido con todos enloquecidos Bien servido, bien bebido, pero como quiera vivo Vivo para contarle y sé que no será motivo De que todo esto se diera a salud por mi bandera No pregunten las veces porque ya perdí la cuenta Me siento de aquellas pero sé que no es pa' tanto Si paso fue por algo ya estoy curado de espanto Sé de quién, nadie quiso que yo fuera Me verán por todos lados, donde sea No sabrán cómo se dio ni aunque quisieran Y eso que esto no es nada, esperencia lo que me espera Ustedes me critican, yo en cambio toco madera No cambiaré mis gustos ni el rap por alguna vieja Que siga la perdición Tú tranquilo, yo nervioso Que para el que eres tarde de hacerlo estoy orgulloso Ando como he querido, no me toque en que ando chido Lo que se fue, se fue y por eso brindo Ya perdí la cuenta de todas las que me chingo Ando como he querido, no me toque en que ando chido Lo que se fue, se fue y por eso brindo Ya perdí la cuenta de todas las que me chingo Prendido estoy, bien convencido Saquen botellas y porros para acabar amanecidos Ya me acosté pero yo no me he dormido Saquen otra ronda que para esto yo respiro Prendido estoy, bien convencido Saquen botellas y porros para acabar amanecidos Ya me acosté pero yo no me he dormido Saquen otra ronda que para esto yo respiro Oh shit bitch